Os presentamos un vino de mi zona, del suroeste de Francia. Estamos en la denominación Caor, al norte de Toulouse, a una ola en dirección a París. Estamos con una climatología de mucho frío en invierno y mucho calor en verano. En esta pequeña denominación, que son unos 8000 hectáreas, trabajan un varietal autóctono, que es la Malbec. Malbec, su origen está en este pueblo, en Caor. Últimamente encontramos mucho Malbec en Argentina, Chile, América Latina. Pero hay que saber que su zona de origen está en este vino. Encontraremos una propiedad familiar, que trabajan muy bien, que están muy relacionados con su entorno. Hacen trabajos en campos muy tradicionales, vinifican en bodegas muy tradicionales, vinifican en tanques de cemento y crianza en barricas de roble francés. El vino que probamos se llama Passion y lleva entre 12 y 16 meses de crianza en barrica. Veréis que es un vino con mucha potencia, tanto aromática como en boca. Encontraremos los típicos aromas de ciruela pasa, de fruta roja, fresa, tipo fresa, pero en compota, en marmolada. La boca, la boca tiene muchos taninos. Es un vino muy poderoso en boca, pero que acaba con un retronasal muy largo. Eso sería genial con carne de casa. Si hacéis cualquier tipo de ragú de carne de casa, con sus patatitas, platos tradicionales, de cuchara, funcionará muy bien. No hace falta decantarlo, servirlo a 14 o 15 grados y os funcionará súper bien. ¡Salud!